¿Es el final de los hechos? Exactamente, por primera instancia, lo citamos a Javier Tumas para que dé las explicaciones necesarias para, bueno, saber bien qué es lo que pasó y cuál es la responsabilidad que tienen. Es un hecho gravísimo, se jugó con el hambre de los chicos, porque esto es algo que es lamentable y queremos las explicaciones necesarias y cómo viene el caso. Esto no se puede permitir. Es un hecho aberrante, diría yo, y tienen que dar respuesta. ¿Lo van a llamar al intendente, Tras, luego? Y la idea es que pasen todos a los funcionarios para que den las explicaciones de la responsabilidad que tienen. Esto es así. Y tiene que haber respuestas de todas las partes. Con esto, la sociedad necesita la respuesta. Tamara, ustedes ya tienen alguna información un poco más adelantada que por ahí, que es lo que maneja la calle. Se habla del huevo o la gallina. ¿Quién hizo la denuncia, no? ¿Ustedes saben si hay una denuncia verdaderamente certificada y documentada en la fiscalía hecha por Nora Ponce? Bien, nosotros, eso es lo que venimos a preguntarle a Tumas, porque son todas versiones, queremos saber si realmente está la denuncia hecha, quién hizo la denuncia, si es señora Nora Ponce, o es del banco, o Anónimo, queremos ver la denuncia, sé que desde noviembre ya se sabe de esto, así que, bueno, queremos saber cuál es lo que tiene, qué información tiene, y, bueno, qué den las explicaciones necesarias. ¿Y tu opinión personal? Mi opinión personal, la verdad que esto es algo aberrante, duele, porque haber jugado con el hambre de los niños, esto estaba directamente para los chicos, para que no se alimenten mal, y sin embargo, sabemos que pasamos un año de pandemia, los chicos no tuvieron los nutrientes necesarios, el gobierno nacional implementa la tarjeta, precisamente para que los chicos tomen lácteos, coman fruta, no vamos a hablar en criollo, los pibes estuvieron alimentándose a guiso, con suerte, y otros a pan, y que pasen estas cosas, la verdad que duele, con el gran esfuerzo que hemos hecho muchas organizaciones, muchas personas particulares, y saber que funcionarios cometen este tipo de delitos, es lo más bajo que hay, haber jugado con el hambre de los pibes, es lo más bajo que puede haber, lo que puede haber en el humano, porque jugaron con el hambre, la verdad que duele. ¿Pensás que esto se pudo haber hecho sin la complicidad de los funcionarios? Digamos, porque ya han hecho declaraciones en los medios, tanto Nora Ponce como el propio Tumas, bueno, desligándose obviamente de toda esta situación, ¿vos considerás que puede ser solamente una maniobra de empleados? No, en mi opinión personal, no, 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 acá hay responsabilidad, quien tiene que tener la responsabilidad, es quien esté en esa área, y todos los funcionarios que correspondan, porque estamos hablando de un hecho gravísimo, de un robo, de una estafa, y si no hay complicidades de quienes son responsables, la verdad que no sé cómo estamos manejando, que es un cajón que estaba abierto, que estaban las tarjetas dentro de un cajón, y que venían los empleados y sacaban, no, acá hay una responsabilidad de los funcionarios, claramente, y si no se dieron cuenta, y la verdad que no ha cumplido su función. ¿Y por qué las tarjetas las tenía Desarrollo Social y no se entregaban, por ejemplo, a través del banco? Eso fue un tema justo, agarró la pandemia, y el banco, como estaba cerrado, sé que hubo, por eso queremos ver si realmente hay un convenio, o cómo, esas son las preguntas que queremos hacer de la Tumas, porque queremos saber cómo fue a parar en manos de, en este caso, de Desarrollo Social, cuando sabemos muy bien que las tarjetas tienen que ser entregadas por el banco, a ver cuál es el nivel de responsabilidad, y si hay un convenio, que muestren el convenio. Claro. Bueno, en pocos minutos van a tener la versión, si es que viene, por supuesto, el funcionario a dar su propia versión, ¿no? Así que van a tener la versión, que ya quedará certificada por sus propios dichos, y la firma de ustedes, que están recibiendo esta información. O sea, eso ya va a ser oficial. Es como sentarse frente a la justicia, prácticamente, ¿no? Sí, inclusive recién acabo de presentar una nota, en conjunto con todos los, con Propin y Unidad Ciudadana, pidiendo que la Comisión de Seguridad, donde soy yo la que preside, sea transmitida en vivo, para que la comunidad escuche al funcionario. ¿Qué te dijeron? Así que, bueno, todavía no tengo respuesta, así que estoy esperando la respuesta del presidente, para que se transmita en vivo, y que, bueno, la sociedad tenga la palabra directa del funcionario. Y así va a ser sucesivamente, cuando vayamos citando. Y luego, también está convocada una marcha hoy, en la municipalidad. Exactamente. ¿Vas a participar? Sí, 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 obviamente, con toda mi agrupación, y vamos a repudiar totalmente este hecho. Tamara, gracias por estos minutitos. Gracias, Tamara, buen día. Gracias, buen día. Adiós, buen día. Bueno, la concejal Tamara Rosso, desde el frente de todos, en este caso, hablándonos sobre esta citación, a Javier Tumas, que, bueno, se supone va a ir, digamos, él lo manifestó en su momento, nosotros no nos hablamos, pero sí en otros medios, de que estaba, totalmente abierto, va a dar todo tipo de explicaciones, e incluso cuando se hizo el allanamiento, entregando su teléfono celular, sus contraseñas, su mail, bueno, un poco para tratar de aclarar toda esta situación, veremos si puede aclararla, en la mañana de hoy. Nosotros ya casi estamos llegando al...